¿Qué tal amigos? Bienvenidos, Doctor J Fútbol & Fan. Bueno, pues recupero aquí un vídeo que sacaba el otro día, justo antes del Real Madrid-Liverpool, en el que comentaba que efectivamente Klopp iba a estar muy pendiente de lo que hiciera Vinicius Jr. en ese partido. Y bueno, creo que después de lo que ocurrió, si no estaba convencido, yo creo que se convenció del todo, ¿no? Bueno, sabéis que efectivamente Jürgen Klopp siempre ha tenido una especial de vidilla también por Vinicius Jr. siempre le ha gustado, ya sonó de hecho incluso para que la temporada pasada pudiera ficharlo el Liverpool. Y bueno, pues obviamente no creo que haya una decisión tomada, pero creo que queda bastante claro que efectivamente el Liverpool, o al Liverpool por lo menos le interesaría fichar a Vinicius Jr. El problema es que evidentemente Vinicius Jr. no está ni va a estar en el mercado. Vinicius Jr. es un jugador que a día de hoy tiene, creo, presente y mucho futuro, sobre todo en el Real Madrid. Así que igual que no será puesto, en mi opinión, ojo que Pedrerol parece que opina lo contrario. En mi opinión, igual que no será puesto en la mesa de negociación sobre Mbappé, imaginaos por un Liverpool que ahora mismo no es un equipo que nos pueda ofrecer nada interesante. Dicen que quiere el Klopp a Vinicius para sustituir y reemplazar a Sadio Manel, lo cual lógicamente me parece muy lógico y muy justificable y todo ese tipo de cosas. Pero como digo, si tuviera hoy que fichar el Liverpool a Vinicius Jr., desde luego, en mi opinión, no podría hacerlo por menos de 100 millones, por lo menos. Y además de eso, el Real Madrid es que tendría que estar muy loco para dejar escapar a un Vinicius Jr. que en mi opinión está por fin encontrando su sitio en el Real Madrid. Porque como digo, antes de los dos goles del Liverpool, Vinicius Jr. ya estaba dejando detalles muy buenos de su madurez, de que estaba progresando mucho en el Real Madrid, de que Zidane le estaba dando la confianza que necesitaba y de que lógicamente este jugador va a más. Y el otro día con el Liverpool yo creo que se confirmó que esa tendencia alcista en el valor de Vinicius Jr. pues va a ser ya una realidad muy pronta. Así que por mucho que Klopp le quiera, en mi opinión, creo que se equivoca si ese es su objetivo de fichaje para el próximo verano. Ojo, que no quiere decir que no pongan ofertas sobre la mesa o que no pongan dinero sobre la mesa o que estén incluso dispuestos a tirar a casa por la ventana por Vinicius Jr. pero creo que tienen muy pocas posibilidades de ficharle. Así que, bueno, veremos a ver qué ocurre. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. J, Futuron Fan.